Sancho Panza Ahora que vas a hablar con la situación del país que haces ahora, como en todo el tiempo que vas aquí Sancho Panza, que ya no tengo nada que decir nada, es que mi tiempo ha pasado, y que todo lo que se hace en la vida se hace en un rato en un rato Si, va trabajando muy mal en todo el tiempo de su vida, que va pasado mucho tiempo, mucho tiempo Si, yo soy mejor que él, yo soy mucho que él, muy inteligente que él, un profesor que hace ahora que vas a hacer Sancho Panza, que ya me lloré la cabeza en la cabeza en la cabeza, y me lloré la cabeza en la cabeza Y por eso me lloré la cabeza en la cabeza, y ahora tengo el mejor, mi lindo caballo que se llama, mi rosa Munda Si, la gente aquí de este país es muy pobre, el país es muy rico, pero la gente no tiene nada ahora, que es muy pobre solamente Sancho Panza, que suderes a la cabeza, y que va a la cabeza en la cabeza en la cabeza, que va a la cabeza en la cabeza Si, nuestro enemigo es muy mejor para mí, que ya tengo, la mejor palabra para él, que va a la conducción de la... Casi Sancho Panza, en ese ruido de estrellas, estoy en el primer día y todo se llama Lausania, a mi hijo de las lluvias, a las lluvias. Si, besanos, besanos todos aquí, muy bien. Ahora, señoras y señores, que viva el amor, que viva la libertad. Casi Sancho Panza, que viva la revolución. Si, que viva el amor por la guerra, la guerra por amor. Casi Sancho Panza, que viva la guerra por la guerra, la lluvia. Si, y se vamos a ir. Hasta luego, muchachos y muchachas. Casi Sancho Panza, que viva el amor, que viva el amor. Si, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Casi Sancho Panza, que viva el amor. Casi Sancho Panza, que viva el amor. Casi Sancho Panza, que viva el amor. Casi Sancho Panza.